Hoy vamos a hablar de una vitamina que no es una vitamina y que cumple una función esencial, pero muy desconocida en tu salud. De pocas sustancias se ha hablado tanto en los últimos 20 años en el campo de la salud como de la vitamina D. De pocas sustancias se ha hablado tanto en los últimos 20 años en el campo de la salud como de la vitamina D. Esta hormona, que conocemos como vitamina del sol, es una molécula fascinante y en este vídeo vas a entender por qué. Primero entendamos qué relación tiene la vitamina D con el sol. Resulta que necesitamos sol para producir la vitamina D, que se sintetiza en el mayor órgano de tu cuerpo. Sí, hablo de la piel. Gracias a la radiación solar, nuestra piel sintetiza vitamina D. Esta molécula tiene muchísimas funciones. La regulación de la absorción de calcio y fósforo, facilitar la función correcta del sistema inmunológico, el desarrollo y crecimiento normal de los huesos y los dientes y muchas, muchas más. Las dos enfermedades más directamente relacionadas con la falta de vitamina D son la osteomalacia, una enfermedad grave que ocurre en niños y adultos jóvenes y donde hay un reblandecimiento de los huesos y la osteoporosis o falta de densidad mineral ósea que, como sabéis, puede condicionar fracturas y otros problemas de salud. Pero hoy, chicos, os traigo otros tres beneficios increíbles de la vitamina D que quizás no conocías. La vitamina D te ayuda a combatir múltiples enfermedades crónicas. Sí, la vitamina D actúa como un regulador epigenético. Esto significa que activa o desactiva muchos de los genes esenciales que, a su vez, codifican importantes proteínas que tienen un papel clave en nuestra salud y enfermedad. Por poner un ejemplo, unos niveles adecuados de vitamina D reducen el riesgo de esclerosis múltiple, como nos muestra este estudio, algo bastante impresionante. También disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular o el riesgo de contraer la gripe y otras patologías infecciosas. Y ya sabéis, porque seguro que habéis leído en los medios, en los periódicos, en los periódicos digitales, que la vitamina D tiene un papel muy importante en la enfermedad infecciosa más de moda. Si queréis que haga un vídeo únicamente de la vitamina D y su papel en esta enfermedad, déjamelo en los comentarios y yo me pongo a ello. Segundo punto, la vitamina D ayuda contra la depresión. La evidencia ha demostrado en los últimos años que la vitamina D tiene un papel importantísimo en la regulación del estado de ánimo. Hay estudios con suplementación de vitamina D donde mejoran los síntomas depresivos tras iniciar la misma, como este mismo. Otro hallazgo común es encontrar niveles más bajos de vitamina D en la población que sufre ansiedad y depresión, como este estudio nos muestra. En todo caso, mantener unos niveles adecuados de esta hormona liposoluble parece favorecer un adecuado estado de ánimo. El tercer punto que os quería comentar, chicos, la vitamina D facilita la pérdida de grasa. ¿Cómo? Sí. Tenemos datos que apuntan a que la vitamina D regula el metabolismo y ayuda a la pérdida de grasa. En este estudio, por ejemplo, pacientes que tomaban diariamente vitamina D y calcio perdían más peso que quienes recibían placebo. En este otro trabajo, personas con sobrepeso que tomaron un suplemento de vitamina D mejoraron marcadores de riesgo cardiovascular, algo que indica que hay una mejoría en el entorno metabólico. ¿Y dónde se encuentra la vitamina D? Diréis. Pues hay alimentos ricos en vitamina D de forma natural. Aunque os he dicho antes que la exposición al sol es lo más importante que puedes hacer para tener unos niveles adecuados de vitamina D. Estos alimentos son el salmón, las sardinas, la yema del huevo, las gambas, la leche, pero sin duda una exposición, como digo, solar, moderada y razonable sin llegar a quemarnos es lo más importante para tener unos niveles de vitamina D en rango. Algo que cada vez es una tarea más difícil. En otro vídeo te contaré cómo saber si eres un grupo de riesgo para tener baja la vitamina D. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No olvides suscribirte para tener vídeos de lunes a viernes para optimizar tu salud y para prevenir enfermedad. Un fuerte abrazo, déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y qué quieres saber más sobre esta maravillosa vitamina hormona. Y yo me pondré a ello para traerlos aquí al canal y que aprendamos todos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir empoderando.